Marcela, compañeros, muy buen mediodía. Bueno, desde acá puedo apreciar la envidia. Ustedes estarán viendo esa tabla, esa picada con milanesa, un poquito más acá al lado, un sándwich. No veo las horas de que terminemos este móvil para poder hincarle el diente, porque la verdad que tiene una pinta bárbara. Arranca la Semana de la Milanesa en Córdoba desde hoy y hasta el 28 de agosto. Y estamos en Bullanga con Nadine. Nadine, ¿la tradicional milanesa tucumana se come acá? Así es. ¿Cómo estás? Un gusto. Gracias por estar acá. Hacemos honor al sándwich milanesa tucumana. Bueno, está arrancando esta semana. ¿Cómo va a ser la semana? ¿Qué promociones va a haber? Tenemos muchas expectativas. Esta semana es muy importante para los gastronómicos. Nos preparamos mucho. Y bueno, vamos a tener un 20% en toda la carta, en todos los canales, tanto para comer en el local, como para llevar, como para delivery. Carta de sanguchito, de bebida, 20% de descuento a full. Bueno, hay un mito que dice que el cordobés es más del lomito. ¿Lo desterramos totalmente? Sí, en realidad el cordobés y el lomito, el chori, tiene una cultura muy fuerte. Hay una cultura así de fuerte con el sándwich de milanesa en Tucumán, pero creemos que la milanesa es nacional y popular, creemos que es un plato que disfrutamos todos los argentinos. Y desde Bullanga Milanga nos hemos propuesto revalorizar el sándwich de milanesa, ponerlo en escena, y estamos muy contentos de hacerlo acá en Córdoba. ¿Una receta tucumana, por excelencia? Sí, el sándwich de milanesa tucumano es simple, creo que esa es la receta. Simpleza, la calidad de los ingredientes, el pan es muy importante, un pancito suave pero crocante, se llama pan sanguchero, así le llamamos allá, tiene una receta especial. Acá lo hacemos acá, tenemos nuestra panificación. Así que bueno, la simpleza creo que es lo que lo distingue. Bueno, a cualquier hora se puede venir, acá estamos en Caseros y Belgrano. ¿A partir de qué hora se puede venir a comer el sándwich milanesa más rico de Córdoba? Estamos todos los días, de 12 a 3 y media de la tarde, y de 19 y 30 a 12 de la noche, milanesa, bermud, tango, esa es la propuesta, y que pasen un momento como en casa. Bueno, con mucha expectativa de si es en esta semana. Mucha expectativa, siempre es muy importante para nosotros, así que tratando de estar a la altura y metiéndole. Nadine, muchísimas gracias. Por favor, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias. Bueno, como ustedes verán, hay mucha variedad de diferentes milanesas, hay de pollo, disculpan, ¿hay una que es de berenjena, puede ser? Acá tenemos pollo, ahí tenemos berenjena y ternera, también hacemos una de zucchini, una vegana de arroyo, llaman y lenteja. O sea que hay para todos los paladares. Para todos los paladares, y si querés probar una de cada una, la picadita que trae un poco de cada una, como acá lo ven. Perfecto, 20% de descuento durante toda la semana. Toda la semana 20% de descuento, y vamos para adelante. Bueno, ahí está. No sé si ven, compañeros, yo, si ustedes me permiten, voy a hacer algo que siempre soñé hacer. Vamos a moscar un poquito en queso cheddar. Vos son criminal. Con cheddar. Así nomás te lo decimos. Criminal. Insuperable. Usted sabe aquí cuál es la condición del estudio. La verdad que está buenísima. Recomiendo, ¿eh? No sea a propósito. Recomiendo que vengan aquí a Bullanga, y bueno, y para aprovechar, porque la Semana de la Milanesa va a incluir a más de 30 locales en toda la ciudad de Córdoba, y también en el interior, semana dedicada a la milanesa, y como lo hablábamos recién con Nadim, ¿no? Por ahí se dice que en Córdoba es más del lomito, que Córdoba es más del choripán, pero hay que tratar de desmitificar esto. Realmente estos sanguíes milanesas tienen una pinta bárbara, parejita de tango que también está amenizando este lanzamiento de la Semana de la Milanesa en Córdoba, no solamente para consumir en los locales, sino también en los deliveries, una semana para disfrutar. Nosotros nos quedamos con el baile, y también nos quedamos con la tablita milanesa que vamos a comer acá con los muchachos del móvil. Compañeros, volvemos con ustedes en Estudios.